Y bueno, ahora tenemos otro clásico en nuestras manos, Greward contra Marbury. Veremos quién de los dos se lo lleva. El clásico, ¿no? Del Smash español. La verdad es que me extraña, yo hubiese pensado que al menos uno de los dos hubiese llegado a la Winner Final. Sí, es una cosa que ha sorprendido bastante, ¿no? Este clásico lo vimos en la final, ¿no? En Lost of Fight, lo vimos en la Grand Final. Y verlo ahora en la Losers es un poco sorprendente. Esto es la Losers Semis. Greward empieza con Luigi. Losers Semis. Estos son Losers Semis. Vardos, dos. Greward, tres. ¿Han quedado tres, dos? Tres, uno. Tres, uno, tres, dos. Empieza, no hemos cambiado los nombres. Tres, uno. Sí, coño. Luigi es un personaje muy peligroso para Pit. Esto Greward lo sabe. Y ha decidido salir con Luigi. Porque a lo mejor no se siente tan seguro con Mega Man. Y a lo mejor aquí puede tener un poco de ventaja. Porque en general son dos jugadores que van muy igualados siempre. O sea, dos personajes. Dos jugadores que siempre van muy igualados. Y Greward ha intentado coger esta ventaja con este personaje. Vamos a ver qué tal le funciona. De un testable le está funcionando muy bien. Oh, el desmash. No, el desmash. Justo a tiempo. Bueno, y recordamos que en la... La... Creo Battlelayer. Marbury ganó a Greward. Sí. En una limpia batalla tres top contra tres top. Pero justamente fue... Pero fue Mega Man. Mega Man. Sí, parece que... Esta vez quiere andarse con más precauciones que Greward. Y en este turno está tirando todo el arsenal. Se ha sacado Ness, se ha sacado a Mega Man. Ahora Luigi. Uy, buscaba el desmash de nuevo. No lo ha podido hacer. Cuidado con Google Chrome. Loca, sigue muy bien con un Apple Smash. Y se lo lleva. Vamos a grab. Death Row. Vuelve al escenario con el Google Chrome directamente. Efe Smash por parte de Mark. Tenemos el Dash Attack. Buen Nair. Vamos a ver. Mark está buscando el Kill Move. Está un poco desesperado. Necesita conectar el Kill Move sin... Sin arriesgar mucho. ¿Qué le da con el Nair? Uf, cuidado. Buen desmash por parte de Mark. No va a morir Greward aún. No le da con el Nair con la hitbox fuerte. Sí. Está muy complicado para Mark la partida. La verdad es que la elección de Luigi ha funcionado como la crema. Muy, muy, muy inteligente por parte de Greward. Veremos a ver si Mabry consigue igualar la partida ahora o tendrá que esperarse la segunda partida. Buen desmash. Ay, desmash. Dash Attack. No sé ni lo que digo ya. Ahí le pega con un Nair. Marvry a Grew. Death Row. Ah, desmash. Uf, cuidado con el Baker. Y se muere 1-0 para Greward. Una victoria, diría que holgada por parte de Greward. Sí, sí, muy holgada. Veremos a ver si Mabry tiene algún Pocket Char, ¿no? Un personaje secundario. Yo, ¿veremos una Palutena? Puede ser que veamos una Palutena. ¿Customs? No lo sé. ¿Hay Customs? Podría sacar a Palutena, sí. Esta partida ha sido muy... A lo mejor Mario... Oh, un Shake. ¡Shake! Vamos a ver a Shake. ¿Shake default? Sabíamos que había platicado a Palutena para este torneo con los Customs, pero... ¿Shake? Veremos. ¿Shake default además? No aprovecha los Customs. Sí, Shake va bien contra Luigi. Empieza Luis y bastante bien. Vuelve directamente a lobor de Shake. La verdad es que empieza bien Greward de nuevo. ¡Sort Fight! ¡Oh! ¡El Missfire! No me lo puedo creer. RNG. Hashtag RNG. Esto sí que no me lo puedo creer lo que ha pasado aquí. Eso sí que es bastante mala suerte. Porque ha tirado uno. No es eso que dices. No, es que está tirando mucho. No. Ha tirado uno y ha salido Missfire. Bueno, Bones y Fist por parte de Marco. ¡Wow! Y se carga el globo también. 185, 89, 89. Una vida más tiene Greward. Vamos a ver qué puede hacer. Busca los Smash, ¿no? Consigue entrarlo. Y el Smash Attack. Buen Side B. ¡Uh! Cuidado con el Jump Attack del Luigi. Lo cancela muy bien. A un Back Throw. Y vaya. Está en la partida. ¡Wow! El Land Spike. Mavry. No, la verdad es que el Missfire lo ha roto. Ha sido muy mala suerte. Y 2-0 para Rebo. Porque además, ¿a cuánto lo ha matado el Missfire? 70. Sí, no creo que lo ha roto. O sea... Ha sido bastante... Y ha sido muy expulsado. Rosalina. Bueno. De perdidos al Río, ¿no? Esto me sorprende. Sí, sí. Es un pick que no hubiera esperado para nada por parte de Marry. Me parece ser que se ha equivocado incluso. Yo creo que era Palutena. Bueno, vamos a ver... Ah, no. Es la skin. Es la skin. Wow, wow, wow. Wow, wow. Color Tryhard. Vamos a ver qué tal le funciona. De repente ha ganado un fan, que es Everkill. Estoy creo que está tuteando ya. Everkill, ¿eh? La verdad parece que Marry no tiene ningún personaje preparado contra la Luigi y lo está probando todo. No, creo que la ha pillado totalmente desprevenido. Bueno, pero parece que no está funcionando Rosalina. Wow, el desmise. El Luma está muerto. Ahora Rosalina deberá esperar. Uy, casi... Uy, 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 que se queda debajo del escenario Y ese Parece que Marbury no está muy contento con el resultado de su torneo Pero bueno, son cosas que pasan Y Grigwar está en la Loser Final